El arroz es palabra derivada del árabe ar-rus. Entre los historiadores se discute si el arroz es originario de la China o de la India. Su cultivo se inició alrededor de 7000 años antes de nuestra era. Desde los territorios del Asia, el arroz se extendió a todo el planeta. Llevado por los movimientos migratorios, aproximadamente en el año 800 a.C. llegó a Europa. Y con el descubrimiento de América arriba al Nuevo Mundo, desembarcando en noviembre del 1493 en la isla de Santo Domingo, en el segundo viaje de Colón. El arroz es, después del trigo, el segundo cereal más producido en el mundo. Y es considerado como el cereal más importante en la alimentación humana, porque contribuye de forma efectiva en el aporte calorífico de la dieta de las personas. En países del continente asiático representa la tres cuarta parte del consumo de toda la población. En algunos de ellos, desayunan, almuerzan y cenan con arroz. Se dice que el arroz es el único alimento que el humano puede comer repetidas veces cada día sin ser rechazado. Al extremo que crea una especie de adición, pues hace falta y se extraña cuando no se ingiere. Es el alimento favorito de los dominicanos que lo consumen en un promedio de 10 libras al mes por persona. Los dominicanos se comen al año cerca de 14 millones de quintales de arroz. ¡Wow! Se dice que un zancocho con arroz blanco es un premio al paladar. Y que un conconcito de arroz blanco, mojado con habichuelas y zarza de carne, es casi un antojo. Para Objetivo 5, Leonel Martínez. ¡Gracias! ¡Gracias!